¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a su casa, a su canal El Espacio de Iquica. Mi nombre es Erika. Para todas las que no me conocen y para las que ya, pues muchas gracias por estar aquí en un video más. Espero que se queden a verlo. Es sobre la reseña de este producto. Es sobre la cera de cejas de Ultramo. Y pues yo ya tenía muchas ganas de probarla. Ya saben que yo lo único que hago es como que rellenar huecos o nada más me la trato de arreglar un poco. Y pues nunca les he hecho un video de ese tipo, así es que vamos a hacerlo esta vez probando esta cerita. Así que no se vayan, quédense y pues vamos a comenzar. Dice, cera de cejas transparente. Presentamos el fijador de cejas más resistente que hayas probado. Es una cera de máxima fijación para peinar las cejas que levanta, corrige y fija el pelo con aspecto cuidado. Esta fórmula universal y transparente ofrece una fijación de larga duración que hace que las cejas luzcan mejoradas y ligeras como plumas al instante. Contiene agua, glicerina, aceite de palma, aceite de oliva, entre otras sustancias. Libre de crueldad animal y dura 24 meses. Así que pues vamos a comenzar. Y pues viene así en una latita de metal. Escorrediza la latita de metal, vean, es así. Y viene la cerita así. Es eso que se ve transparente, es eso. Tiene una consistencia medio rara, vean. Así es. Y queda vacía la cara. Y para reusarlo como un pastillero, se ve muy bonito. Pero bueno, vamos a comenzar. Yo me bañé y pues tengo mi ceja sin peinar ni nada. Voy a estar usando su mismo spooling. Y vamos a agarrar producto. Vamos a rasparlo de aquí. Y pues vean, se ve ahí como que blancuzco. Vamos a ver qué tal. No sé si se tenga que activar o algo o así ya solo. Me imagino que así ya solo. Pues vean, así está mi ceja. Vamos a agarrar otro poquito más. Se ve que sí agarra, chicas. Vean cómo se ve ya un poco paquito. Y así se ve. Vean, ahí está la cera. Y pues ya quedó mi primera ceja. Ahora vamos con la otra. Y vamos a peinarla. Que queden bien, bien peinaditas, chicas. Porque eso de que se pongan rebeldonas, a mí no me gusta. ¿A quién de ustedes les gusta nada más traerla así como que acomodadita al natural? Y pues ya quedaron mis cejas, chicas. Me acerco para que la vean. Vean mi ceja. Y pues vamos a estarla probando durante el transcurso del día. Ya les estaré diciendo qué tal. Si sí se quedó. Por el momento se siente como si no me hubiera aplicado nada. Se siente muy bien. No se siente pesada la ceja. Se siente ligera. No tiene un olor feo la cera. No huele ni a jabón. No huele a nada. Entonces, pues la voy a estar probando. Y ya les contaré qué tal en el transcurso del día. ¿Vale? Y pues, chicas, les realicé este maquillaje para que lo vayan a ver después de este video. Bueno, va a salir como que un día después. Pero me encantó la cera para cejas de Ultramo, chicas. Se las mega recomiendo. Es muy económica y te fija bastante bien por todo el tiempo tus pestañitas. Digo, tus cejas. Me encantó. De verdad, me encantó. Vean. Está muy, muy, muy buena la cera. No tiene olor. Es muy buena. Se aplica muy fácil y con muy poca cantidad. Y te dura el estilizado de tus cejas todo el día. Así es que se las recomiendo, chicas. Y si les gustó el video, pues ya saben. Denle su like. Déjenme en los comentarios. Compartan en sus redes. Y activen la campanita para que cada que suba un video YouTube les notifique. Y así vayan a verlo si no se los pierdan. Y pues, ando aprovechando que les grabe este maquillaje. Así que, también véanlo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.